Este es el segundo video sobre los atajos de teclado con el gestor de ventanas i3 Windows Manager. En el primer video expliqué cómo lanzar las aplicaciones con The Menu y los cuatro diseños o layouts que hay para organizar las ventanas. En i3 por defecto se crean 10 espacios de trabajo, o 10 escritorios, y estos escritorios se crean y se destruyen dinámicamente, algo parecido a lo que hace Genome con los escritorios. Actualmente estoy en el escritorio número 1. Aquí voy a abrir la terminal o el emulador de terminal, entonces lo abro con Super y la tecla Enter. Para ir al espacio de trabajo número 2 doy la combinación de teclas Super y el número 2. Y ahora tengo dos escritorios, número 1 y el número 2. Antes de dar Super y el número 2, el escritorio 2 no existía, así que se creó dinámicamente o automáticamente. Aquí en el escritorio número 2 voy a abrir Firefox. Entonces, de nuevo como lo expliqué en el video anterior, Super y la letra D para lanzarlo con The Menu. Y escribo Firefox. Ahora, voy a ir al escritorio número 3. Y lo hago con la combinación Super y el número 3. Y como es lógico, ahora tengo tres escritorios, o tres espacios de trabajo. Si quiero volver al escritorio número 1, entonces doy el comando Super y el número 1. Y entonces vuelvo a ver el emulador de terminal. Pero observen que el espacio de trabajo número 3 desapareció. Solamente tengo el escritorio 1 con NeoFetch y el número 2 con Firefox. También puedo cambiar entre escritorios dando clic en el número. Aunque lo que estamos haciendo es explicando los atajos de teclado. El escritorio número 3 se destruyó automáticamente porque cuando pasé del número 3 al número 1, en el escritorio número 3 no abrí ninguna ventana. En otras palabras, el escritorio se destruye si queda vacío y me voy a otro escritorio. Ahora, yo puedo enviar una ventana a otro escritorio. Estoy en el espacio de trabajo número 2 y voy a enviar Firefox al escritorio número 5. Lo hago con la combinación Shift, Super y el número 5. Son tres teclas a la vez. Y de nuevo, el número 5 o el escritorio número 5 no existía y se creó dinámicamente o automáticamente para poder mover Firefox. Y si quiero ir al escritorio número 5, doy Super y el número 5. Y como el escritorio número 2 queda vacío, entonces se autodestruye. Recordar, Super y un número del 1 al 9 y también el número 0 para ir a cualquiera de los 10 espacios de trabajo. O si este espacio de trabajo no existe, sería para crearlo. Y Shift, Super y un número para mover alguna ventana a este espacio de trabajo. Por defecto, solo están configurados los números que están arriba de las letras. Los números del teclado numérico de la derecha no están configurados. Aunque si quisiéramos, se pueden configurar agregando atajos de teclado en el archivo de configuración de i3. Tal vez haga un video explicando cómo hacerlo y lo dejaré justo aquí. Siguiendo con i3, tengo que dar un poco de teoría. Cada espacio de trabajo se puede ver como un contenedor en el que se le van agregando varias ventanas. Aquí estoy en el espacio de trabajo número 1 y tengo dos ventanas. Y como veíamos en el video anterior, estas dos ventanas se organizan con el diseño horizontal, por defecto. O yo puedo cambiarlo al diseño vertical con las teclas Super y la letra E. O al diseño de pestañas o apilados. Este diseño se puede representar con el siguiente gráfico. Las dos ventanas hacen parte o están pegadas a un solo nodo. O es un contenedor que tiene dos ventanas. Y al lado de este punto o de este nodo se puede poner una letra para representar el diseño. Entonces yo pongo H si es un diseño horizontal o V pequeña o V para que sea vertical. Si yo abro otra ventana es como si se creara otra rama en este nodo. Y entonces las tres ventanas pertenecen al mismo nodo o al mismo contenedor. Y por tanto, cada ventana ocupa una tercera parte de la pantalla y están en un diseño horizontal. Este diseño también se puede explicar como un árbol genealógico en el que el nodo sería el padre y las tres ventanas serían hermanas. Es solo una forma de explicarlo o de entenderlo. Ahora voy a eliminar o cerrar la última ventana que abrí. A propósito, no lo había explicado. Se cierra con la combinación CHIFT, SUPER y la letra Q. Observen que el foco está en la ventana de la derecha. De las dos ventanas que tengo, el foco está en la ventana de la derecha. Y voy a abrir de nuevo una tercera ventana. Pero antes de hacerlo, voy a dar la combinación SUPER y la letra V. O V pequeña, como decimos en Colombia. Y luego sí abro la ventana. Observen que ahora la tercera ventana se ubica debajo de la ventana número 2. Es decir, las ventanas 2 y 3 ahora comparten la mitad de la pantalla. Y es que al dar la combinación de teclas SUPER y la letra V, teniendo el foco en la ventana de la derecha, es como si se creara un nodo y este nodo tiene un diseño vertical. Es decir, algo así. Antes de abrir la tercera ventana, el diseño de las ventanas parece igual al anterior. Pero la diferencia es que la nueva ventana se abre o queda dependiendo del nodo vertical. Es decir, el árbol con las tres ventanas ahora quedaría así. El nodo inicial horizontal, que sería como el contenedor principal, tiene una ventana a la izquierda y a la derecha ahora tiene un nodo vertical o otro pequeño contenedor que a su vez tiene dos ventanas en diseño vertical. Voy a hacer otro ejemplo un poco más complicado. No es más complicado, solamente es un ejemplo diferente. Es que la verdad me costó entender esto y no lo he visto realmente que lo expliquen bien en los videos en español. Ni en inglés ni en español. Entonces, me voy al espacio de trabajo número 2. Y de nuevo tengo dos ventanas. También empiezo con un diseño horizontal. Entonces, la gráfica inicial sería así. Y ahora el foco está en la primera ventana, o sea, la ventana de la izquierda. Y voy a dar la combinación super y la letra H. Es decir, ahora se ha creado otro nodo con un diseño horizontal, algo así. Pareciera que no tiene sentido, que ahora tiene menos sentido porque ahora los dos nodos son horizontales. Pero observen lo que pasa si abro la tercera ventana. Todas las tres ventanas siguen teniendo el diseño horizontal, pero la diferencia es que las dos ventanas de la izquierda ocupan la mitad de la pantalla. Es decir, ahora el diseño sería algo así. Por ejemplo, si tengo el foco en alguna de las dos ventanas de la izquierda y doy la combinación super y la letra W, solamente las dos ventanas de la mitad de izquierda cambian a modo de pestañas. O yo puedo cambiar a cualquier diseño las dos ventanas que están a la izquierda sin afectar la ventana de la derecha. Entonces yo puedo cambiar al diseño horizontal, vertical, apilado o al otro diseño de pestañas. Entendiendo este concepto del árbol, los nodos y los diseños, podemos por ejemplo seleccionar las dos ventanas de la izquierda y moverlas al espacio de trabajo número 6. Cuando por fin lo entendí, la verdad mi cabeza explotó y dije que no quería volver al diseño de ventanas tradicional o al diseño de siempre, de unas ventanas sobre otras ventanas y que yo tenga que hacer todo este cambio en forma manual. Es decir, arrastrando cada una de las ventanas con el mouse. Si tienen alguna duda de lo que llevamos, agradezco los comentarios para ir organizando la información y el tema de los próximos videos. Ok, estas combinaciones que acabo de hacer las explicaré en un próximo video en que también terminaré de explicar los atajos de teclado que faltan y también quedaría pendiente mostrar cómo trabajar con dos pantallas. Gracias. Gracias.